¡Hey Lali Studios! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio 7 con el Nottingham Forest, el bosque de la Premier League, el Nottingham Forest. Bienvenidos a un nuevo episodio, Lali Studios, en el anterior muchos estuvieron comentando algo de lo que yo ya me estaba dando cuenta, obviamente ese es mi trabajo como entrenador. La formación no está funcionando del todo como yo hubiera esperado, es una formación que deja huecos cuando hay contragolpes y eso nos ha costado muchísimo en partidos recientes. Así que vamos a modificar una especie de un 4-3-3 como pueden ver, a mi me gusta pensar que los volantes, los extremos están un poco más adelantados y eso también lo puedes hacer tú en este FIFA, tú lo puedes modificar. Pero vamos a lanzar esta alineación contra este equipo que tal vez muchos estén diciendo, es un equipo que el logo está re feo ¿no? Lali Studios, el Derby County y el Nottingham Forest, bienvenidos al Derby del Midlands, es un derby importantísimo, famosísimo, conocido, seguidísimo en Inglaterra. Y como podemos ver es el número uno de la liga nosotros, contra el número tres el Derby County, tenemos 25 puntos, ellos tienen 23 puntos, así que va a estar muy complicado, va a ser un duelo a muerte. Venimos de una seguida de partidos muy muy malos la verdad, donde en un episodio perdimos dos partidos y empatamos, si lo empatamos no lo ganamos, le ganamos al Ipswich Town. Y ahora nos tenemos que enfrentar a un rival complicadísimo, de antesala a nuestro duelo contra el Manchester City en la Capital One Cup. Por eso esta alineación es como una especie de un equipo entre A y B, como podrían ver hay jugadores titulares. Vamos a ver la alineación del Derby County. Ojo con Jordan Ives, un jugador joven muy interesante que pertenece a Liverpool, en verdad que me gustaría traer en algún momento, tal vez no, no sé, no creo que se pueda. También hay que ser realistas con los fichajes, nos podemos traer a todos. Ahí está Will Higgs, que él ha declarado que él es fanático de Liverpool y que si deja el Derby County le encantaría que fuera por Liverpool, ¿no? Vamos a ver la alineación que lanza Don Carlos Reynoso Jr., todavía no es Don Carlino, todavía no se gana el Don, ¿no? Porque tendría que jugar en Italia o al menos ser un crack, un capo, ¿no? Es como el Sir Alex Ferguson, tal vez nosotros nos convirtamos en Sir Carlos Reynoso Jr., ¿no? Estaría muy interesante y podemos ver que también ya regresa a Henry Lanzo y a la alineación después de su lesión que lo mantuvo fuera de los partidos. Y regresa en el momento adecuado, ¿no? ¿Ven la desaparición de las bufandas de atrás del público? El Derby del Midlands, leales, youtubers, este es un partido de a morir, en verdad, a morir, que tenemos que salir a ganar para seguir avanzando, seguir nuestros sueños de ganar la liga, de ascender y de volver a ser ese equipo grande que alguna vez fue el Nothing and Foreign. Nos vamos a la primera jugada del partido porque la controla Jamie Patterson que se la da a James Wood. En este FIFA yo creo que muchos ya han experimentado esto, es un poco más complicado tirar así. Nos vamos a la siguiente jugada y la alineación, minuto 4 y tarjeta roja para Jordan Ibe, del que yo estaba hablando al inicio del partido. Se va expulsado en pleno Derby, vean, vamos a ver la reiteración. Híjole, yo no sé si era roja, no creo que sea roja y como se juega en Inglaterra de fuerte y entradas muy, muy duras que no son castigadas tan fuertemente y yo creo que eso era amarilla cuando mucho. Vean aquí a Ponchito González que se la da a James Wilson, el arquero. Muy bien en el fondo, el pase ya había sido interceptado por la defensiva del Derby County, pero James Wilson se las arregló para sacar ese disparo. Nos vamos al tiro de esquina que va a cobrar Henry Lanzo y vamos a buscar cabezas, vamos a buscar el gol, el remate, el portero en el fondo muy bien. Era Jack Rillich quien remataba, qué raro, ¿no? que Jack Rillich haya buscado el remate. Nos vamos a la siguiente jugada, aquí intentamos ofender, vean, ahí hay un enfrentamiento entre el jugador del Nottingham Forest del Derby County. El Derby County contra Golpet, recordemos que tiene un nombre menos y este es Russell que entró de cambio para sustituir a esa zona del campo, ¿no? Jordan Ibe se va a la zona del tiro de esquina, ¿qué estás haciendo? Por favor, lléguenle por el amor de Dios. Nos hizo la finta, pasó el centro, la despejamos, le cae al jugador del Derby County, viene ahí otro remate. ¡No, no, no, no! ¡Ay, Dios mío! En verdad una serie de rebotes, todo le cayó al Derby County, pero cuando todos los rebotes le cae a un equipo, eso habla de que está mejor parado en el campo que tú, ¿no? No es solo tantas suertes que en verdad están haciendo bien su chamba. Jamie Ward nos anota el 1-0 con un nombre menos de inmediato, Ponchito González. Dice, esto no lo podemos dejar así, llega el mexicano, hace una serie de fintas, tiene a dos defensas, se la da a James Wilson, se libera a Arturo González, recibe ese balón. ¿Qué vas a hacer? Recorta, va a intentar el disparo, remata el portero, y van aquí la defensa, se estrella Jamie... Vaya, esto es FIFA en toda su definición, ¿no? Esto es FIFA en toda su definición. Muy buena jugada de Arturito González, el remate, y van ahí el defensa, y Jamie Patterson aprovecha el desacierto del portero y del defensa. Y, pues, bueno, pues muchas gracias, ¿no? Ni modo que lo vaya a fallar y, ay, no, es que FIFA se equivocó y no voy a meter gol, ¿no? Jamie Patterson vacuna, anota su primer gol en la temporada con el Nothing and Forest. Jamie Patterson, pues, bien, bien hecho ahí. Y ven a Jack Grealish, que hace excelente la finta. Jack Grealish intenta. Muy bien, Jack Grealish, que se ha estado intentando, ha estado intentando con el paso de los partidos. No ha funcionado, no ha metido los goles que debería haber metido, que se merece haber metido. Este joven es irlandés. Yo tuve una confusión con lo de Irlanda, el norte, Irlanda, el sur. Él es irlandés, así seco. Él nació en Birmingham. ¡El palo! ¡El palo de James Wilson! Y casi nos poníamos adelante en el marcador. Le caía a Diego Poyet, Diego Poyet. Remata y se va desviado al tiro de esquina. Como podía decir, como estaba diciendo, él nació en Birmingham, pero representa a Irlanda. Jack Grealish, y vean, el remate fue duro de Poyet. Otra mezcolanza de nacionalidades. Y vean, en la última jugada del partido le va a rematar a Antonio de Fuera. ¡El área! Y pasa centímetros del travesaño. Y este partido termina uno a uno. Hubiéramos deseado haber ganado, pero pues bueno, un punto de visitantes en un derby tan complicado como este, es bueno al final de cuentas, ¿no? Y más cuando se viene un partido tan importante en la Capital One Cup, que va a ser contra el Manchester City. Y vaya, el Manchester City, ¿cuántas veces? Yo creo que va a ser rival a morir de los Reynoso, ¿no? Y te explico eso. Mientras vemos que vamos a contratar a un ojeador, a un reclutador de muchachillos, a Jay McCarthy, que es pésimo, pero pues bueno, lo que les iba a decir es que en los comentarios quiero que me digan si deberíamos traer a ojear a una estrella. ¿Cómo se dice? No, creo que sí. Ojear a una estrella. Lo que hicimos con Pablito Ruiz en la serie Inter de Milán, en los comentarios si sí o no. Y pues bueno, nos vamos al partido contra el Manchester City por la Capital One Cup. Vemos que ya quedan muy pocos equipos fuertes, candidatos en el papel. Arsenal, Liverpool y Manchester City serían cuando mucho ellos y tal vez ya Southampton, Newcastle. Pero pues bueno, vamos a ir al Etihad. Vemos que hay una sección del campo, una sección del estadio, que son los fanáticos que hicieron el viaje para ver a Nottingham Forest enfrentarse al Manchester City. Como yo decía, en todas las series que he hecho, nos hemos enfrentado al Manchester City una montonada de veces. Con el Southampton, con el Everton, con el Inter de Milán nos enfrentamos al Manchester City en unos cuartos de final. No fueron semifinales dramáticos de Champions League. Así que me voy a enfrentar al equipo que mi padre, Don Carlino Reynoso, se enfrentó y en verdad le hicieron unos partidazos. Y ahora le pasa la batuta a Don Carlino Reynoso, a Carlos Reynoso Jr. Y ahora es el primer enfrentamiento entre el Nottingham Forest y el Manchester City, entre Carlos Reynoso Jr. y Manuel Pellegrini. Esta es la alineación que lanzamos y le damos la oportunidad a Poyet de iniciar Teixe. O sea, tenemos un medio campo sólido. Balulí, para que ahí aporte en ese medio campo. Vemos que Patrick Roberts no ha jugado como yo hubiera esperado. Patrick Roberts, ojo eh, ojo mucho a esto eh. Mucho, mucho ojo a esto de Patrick Roberts. Así que esto es como un pequeño spoiler, ¿no? Y ahí está Scott Sinclair, otro de los jugadores que estaría muy interesante traer. No, Scott Sinclair, Andrew Townsend. Bueno, él lo fichó el Everton en este modo carrera. Pero Scott Sinclair sería una opción muy interesante que no tiene muchos minutos en la realidad con el Manchester City. Y es un jugadorazo salido de la cantera del Chelsea. Que en sus mejores años, que aún es muy joven, pero años recientes los tuvo con el Swan. Sí, fue fichado por el Manchester City. Pero pues bueno, eso es otra historia. Nosotros tenemos un partido muy complicado. Muy, muy complicado contra el actual campeón de la Barclays Premier League. Vamos a demostrar que somos un equipo interesante. Y vean aquí la primera que tiene Jovetich. Horrible, Carl Darlow, Jovetich. Y eso es gol. ¡Palo! ¡Increíble! ¡Viene Óscar, el contrarremate! ¡Nos salvamos! ¡Nos salvamos! ¡Increíble! Óscar, eso te pasa por fichar con el Manchester City. Increíble lo que se perdió Jovetich. Y lo de Óscar un poco más creíble. Pero en verdad fue un error. Y otra vez viene Esteban Jovetich. ¡El Montenegrino! ¡Vaya! ¡Increíble lo de Jovetich! Que se lamenta. Se lamenta en serio porque vaya. Y ahora viene Anguar el Gassi. El Gassi con el centro. Vaya, espantoso. No le cae a Jack Grealish. Jack Grealish intenta ir fuera del área. Y lo mostré para que vean que estamos intentando. No porque haya sido un super tiro a gol. Pero Jack Grealish está intentando. Se va el cambio. Va a entrar Samir Narri. O sea que el Manchester City se va a tomar más en serio este partido. Y ven aquí. Ojo a esta jugada porque ven a Zombalonga. Prende los motores. Arrancó a Zombalonga. Roba el balón. Se la da a Matty Friat que recién ingresa de cambio. ¡El remate Friat! ¡Gol! ¡Gol de Matty Friat! Así se anota en la Capital One Cup. Así lo celebra Matty Friat. Que lo ha hecho muy bien. Willy Caballero no se la puede creer. Matty Friat entró de cambio. Saque a Teixe. Exactamente cuando entró Samir Narri. A Zombalonga la robó. La asistencia para Zombalonga. Y al ángulo de Matty Friat, Willy Caballero se aventó para hacer una hermosa postal futbolística. Se aventó para la fotografía. Como ya sabemos, ese balón está en las redes. Y lo celebra Matty Friat. Lo celebra el público que hizo viaje. Lo celebra Teixe que salió de cambio. Y entró Matty Friat por él. Y así lo celebra Matty Friat. Que anota su primer gol en la Capital One Cup. A pase de a Zombalonga. Ya extrañaba decir ese nombre. No lo hemos dicho mucho. Ah, pues bueno. Era de esperarse, ¿no? Ya era demasiada suerte. Fernando hace el empate. Carl Darlow nada que hacer. Su primer gol en Capital One Cup. Nos damos a tiempos extra. Y vean esta jugada. Minuto 98. Chris Coen por la lateral de la derecha. Él es lateral izquierdo. Vamos a buscar el centro. Esperemos que haya alguien. ¿Quién es? Patrick Roberts de chilena. ¡Gol de Patrick Roberts! ¡Increíble! No, de veras. Es sensacional. El gol del año. Nominado al gol del año. El centro de Patrick Roberts. Que no estaba por su lateral habitual. El centro preciso. Ok, fue una tijera. Yo creo que fue más tijera que chilena. ¡Patrick Roberts! No, nada que hacer para Willy Caballero. Le agarró el bote pronto. El hermoso. La postal futbolística que nos regaló Patrick Roberts. Que la prensa estaba hablando que Patrick Roberts posiblemente va a ser un flop. Que no iba a ser lo que todos esperaban. Y nomás por ese golazo ya se ganaría que lo fiche. ¿No? En la siguiente temporada recordamos que lo tenemos a préstamo del Fulham. Golazo de Patrick Roberts. Se está acabando el partido. Tenemos que tirar el camión literalmente. Tenemos que ir con línea de cinco. Y que solo se quede allá arriba. Pues yo creo que Friat y que todos nos vayamos a defender. En verdad tenemos que sacar este resultado. Sería un resultado impresionante. Seríamos el enemigo número uno de todo Manchester. Don Carlos. Bueno, Carlos. ¿Cómo confundo eso? Carlos Reynoso Jr. Carlos Reynoso Jr. Elimina al Manchester United de la Capital One Cup. Y ahora elimina al Manchester City en partidos consecutivos. Adiós United. Adiós City. Hola Nothing and Forest. Que pone la mano sobre la mesa. Que pone la mano fuerte. Dice aquí está el Nothing and Forest de Carlos Reynoso Jr. Y aquí estamos. Y vamos en ascenso. Vamos por esas dos Champions League. Vamos por la Premier. Vamos por la Capital. Por la FA Cup. Vamos por el Mundial de Clubes. Vamos por todo. Por todo va el Nothing and Forest de Carlos Reynoso Jr. Avanzamos. Ojo a la tabla. Queda eliminado el Liverpool. Y eso nos da muchas más probabilidades de ganar la Capital One Cup. También queda eliminado el West Ham. Como pueden ver. Simulamos este partido contra el Millwall. Sacamos también otro equipo entre A y B. Le damos la oportunidad de llamar a las Seals. Ahí me comentaban que estaba haciendo un tuco a Ferretti. Pero en verdad quiero hundir a las Seals. Eso le pasa por firmar con el Newcastle sin mi permiso. Gol de Arturo González. Vamos a ver si podemos ganar este partido contra el Millwall. Un equipo con muchísima afición allá en Inglaterra. Entra Anguar Elgaz y se va a Fogel Balulí. Y gol de James Wilson. Muy importante que siga anotando James Wilson. Faltan los goles de Zombalonga. Pero pronto llegarán del cazador a Zombalonga. Es el final del mes. Y vamos a ver un informe de plantilla. Con las estadísticas en las diferentes ligas que estamos disputando. En el siguiente informe voy a mostrar el estado y estadísticas. O sea, lo que han ganado en cada sección. Aquí podemos ver los jugadores que han ido progresando. Leales youtuberos. En verdad, dos partidos muy importantes en este episodio. Me da mucha lástima que se hayan juntado en un mismo episodio. Sería genial que fueran en episodios distintos. Pero nos enfrentamos al Derby del Midlands. Le empatamos al Derby County. Un resultado que pudo haber sido mejor. Pero lo importante es que le ganamos al Manchester City en tiempos extra. Patrick Roberts, el héroe de verdad. El héroe de Patrick Roberts con un golazo definitivamente nominado a los mejores goles del año. Yo creo que va a dar la vuelta a todo el mundo ese golazo de Patrick Roberts. Porque con ese queda eliminado el Manchester City. Avanza el Nothing and Forest. Y aquí estamos viendo a los jugadores. Algunos, por ejemplo, como Jack Grealish. No ha avanzado a Zombalonga. Ha avanzado a Munir. Que no estoy del todo contento con Munir. Ella posiblemente me pueden preguntar en los comentarios si le responderé. Posiblemente en enero termine la sesión de Munir. Porque aparte no es un fichaje muy realista, la verdad. Lo está haciendo bien en el Barcelona. Y aquí no lo está haciendo bien en el FIFA. No lo está haciendo bien, al menos conmigo. La de youtuberos, eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer si les gustó. Los likes siempre son bien recibidos. Los comentarios intentan ser contestados. Y son muy importantes para la retroalimentación. No olviden seguir Deporte Semanal. Para estar enterados de toda la actividad de la NBA. De la NFL y de la MLB. Con mis escritos y de muchos compañeros que están muy preparados para hablar de deportes. Y son, en verdad, muy buena onda. Tampoco olviden seguirme en todas mis redes sociales. Para estar enterados de toda la actividad del canal. Y poder interactuar conmigo cuando no sea aquí en los comentarios. Y a los youtuberos, tampoco olviden comer frutas y verduras. Porque ahí nos olemos. Chate.